Y se fueron las participantes de la quinta competencia en Golden Gate Fields. Retrasa Palace Mischief, se ha quedado en la última posición. No cap, la número 5, se fue a la punta. En el segundo, Clarina. En el tercer puesto, se moviliza Partina para el cuarto, Candy Legs. En el quinto, lo está haciendo Ara. Última, bastante abierta, la número 6, Palace Mischief. El 5, no cap, está señalando el camino en 21-4 para el primer cuarto de milla. En el segundo puesto, Partina. En el tercero, se queda Clarina. Para el cuarto, va a colocarse por la parte de afuera, Palace Mischief, junto a Ara. Y se queda en la última posición, la número 1, Candy Legs. El 5, no cap, sostiene la punta. Cuando ingresan a la recta decisiva, dispara en punta. La número 5, no cap, 45-1. Fue el parcial de la media milla. Se quedó en el segundo, Clarina. Para el tercer puesto, se moviliza Partina. Pero el 5, con William Anton Georgi, tercero, se les vino de punta a punta para Jamie Thomas. No cap. La segunda posición corresponde a Clarina. En el tercer puesto, arribó la número 2. La llegó a Partina, cuarta para la número... El tercer puesto es para Clarina. Cuarta Partina, quinta, arriba, Palace Mischief. Penúltima, Ara. Última, Candy Legs. ¿Para lapie? نے, ена, 姐io, ,, bring us in, feu. lo queurm., telle, a todos. es, 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 a todos.